Una manifestación pacífica, con el carácter de FUNA como algunos señalan, realizaron dirigentes de entidades del Estado frente a las dependencias de la Contraloría Regional, la que tenía sus puertas cerradas. El origen de esta manifestación, según se señaló, es la falta de respuesta a las consultas de funcionarios, presuntas irregularidades en un acto eleccionario de Contraloría y comentarios inadecuados por correo electrónico contra la ANEF y sus dirigentes. Es una serie de eventos que han ido transcurriendo desde el momento en que el presidente, o más bien dicho el dirigente, de base de la Contraloría, realiza unas consultas, producto de unas horas extraordinarias que se harían, entre comillas, digo, porque no ha sido demostrado todavía, mal remuneradas al personal de la Contraloría. Él hizo consultas de manera bastante responsable, con documentos, correos y ese tipo de cosas, y estas consultas no han sido respondidas, valga la redundancia, hasta el día de hoy, de manera bastante concreta. El dirigente señala que en este marco sostuvieron una reunión con ANEF, con la Contralora Regional. Tuvimos una reunión con la Contralora acá en Iquique, no precisamente por esa temática, pero sí abordamos, en parte también tuvimos una conversación respecto al tema de las horas. Llega extrañamente, muy extrañamente, a la semana después le envía un correo a sus funcionarios y funcionarias de la Contraloría acá en Iquique, tratándonos a nosotros de solapados. También, en cierta medida, nos trata de que somos ignorantes en las materias que supuestamente estamos conversando con ellas. En otras palabras, fue muy irrespetuosa, bastante desafiante, y por qué no decirle, violenta en sus declaraciones. Otra lista de esta aparente controversia está en la irregularidad sucedida en un acto eleccionario de funcionarios de Contraloría. Estamos denunciando la no respuesta de dos presentaciones que se hicieron respecto a situaciones que involucran a la Contraloría, de cierta irregularidad en gestión de personal y del pago de la obra extraordinaria, que se presentaron para mejorar los procedimientos que estaban siendo llevados a cabo en ese momento. Y a raíz de esta situación, estas presentaciones fueron utilizadas por la Contraloría regional para influir, digamos, en las votaciones de la Asociación Gremial Regional. En los comicios realizados, Martínez fue precisamente elegido presidente, en un acto en que denuncia irregularidades. Acudieron, luego de cerrado al escrutinio, dos personas que estaban con licencia médica para cambiar el resultado final de las votaciones, o sea, con la exclusiva intención de sacarme del cargo, que yo quedara sin foro gremial y poder acallar, digamos, las denuncias que estaba realizando. Una situación que nos parece sumamente lamentable, que pase en el organismo que está encargado de revisar la propiedad. El dirigente agrega que se reiteran las consultas y denuncias a través del jefe de Gabinete de Contraloría Nacional de visita en la región. En otros sectores surgen más críticas al actuar de Contraloría regional. Hacemos una crítica a la gestión que está haciendo la Contraloría. No entendemos que efectivamente a esta altura, con una serie de informes que están pendientes, no se haya tomado decisiones claras, no se haya hecho una fiscalización severa al hospital para lograr solucionar los problemas de gestión que tenemos. Bueno, nosotros ahora empezamos a entender que efectivamente a qué ha estado dedicado la Contraloría, si los compañeros de la ANEF nos indican que efectivamente se ha estado preocupando de detalles con los dirigentes. Los distintos medios presentes recogamos una versión de la Contraloría y se indicó que había que solicitar a audiencia por ley de lobby. ¡Fusionarios públicos de Chile!